El filo de sus ojos y la fiebre avanza fueron esos temas que hicimos. Vamos a continuar con El Equilibrio. Si todo se vuelve natural Si caer en la trampa no estuvo tan mal Debo haber volado bajo Debo haber perdido el vaso Si el silencio encanta tu pena Domesticar brillos no te va a ayudar Le diste perder el rastro Otra vez Quedó grande la vena Se te desdibuja el sol La pared no te rinde la cuenta Y solo el ocaso te muestra la medicina Si nunca metiste el alma al mar No hay sirenas que te acerquen la sal Ni lameran tus heridas Ni me darán melodías La luz al fin será eterna Cuanto al lumbre de mi voz No hay sirenas que te desdibuja el sol La pared no te rinde la cuenta Solo el ocaso te muestra la medicina Solo el ocaso te muestra la medicina Oh no Que hace arder tu boca Que hace arder tu boca Muchísimas gracias